Caudillo de mi antorcha incendiando horizontes yo traigo en la historia un nuevo amanecer Esa camisa blanca color de diez estrellas es un reto en la guerra y es orden en la paz Bolivia vigilante está en mi cartuchera de mi fusil flamante y en mi rebelde acción del trópico brofío hasta el nefado blanco falanges es tan darte de gloria y redención falanges es tan darte de gloria y redención Marchemos camaradas sin odio y sin miedo falanges garantía y un nuevo amanecer Bolivia vigilante está en mi cartuchera de mi fusil flamante y en mi rebelde acción del trópico brofío hasta el nefado blanco falanges es tan darte de gloria y redención falanges es tan darte de gloria y redención